La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Loro suele traer dos incalculables Lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico Compitiendo al pobre rico y al rico en un pincelante Mucha gente no conoce los valores verdaderos Vive con tanto dinero y después de tan borrar La fortuna irá a parar al que queda de vero La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes Muy capaces y conscientes de las leyes respetables Que han perdonado a culpables y han juzgado inocentes Puede ocurrir que la ley inspire mucha confianza Si observamos la balanza no hallamos explicación Es por qué tanto ladrón queda libre y baja confianza Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado Muchos fueron perdonados y otras por ellas murieron Si hasta Cristo decidieron matarlo crucificar Y yo me voy despacita como con trofa y borrada Y si alguien le cae más mi simple mal apellido Yo voy a seguir en lo mío y es que la corte fina